aquí les presento la Z21 de Rocco la nueva central muy deseada por muchos aficionados donde aquí atrás les muestro la modalidad de conexión como se debe conectar para facilitarles un poco la conexión nos vemos desde atrás el encendido una vez conectado todo y puesta la clave donde podemos ver que figura aquí abajo los datos de la central o el PIN mejor dicho una vez que accedemos a esa clave bajamos en este caso a través de la plataforma Android bajamos el Z21 al smartphone acá se los presento en este caso es un Galaxy S4 donde bueno obviamente ya está por la red wifi conectado al Z21 donde aquí les voy a mostrar algunos detalles que pudimos observar donde ya tenemos una locomotora en la vía como podrán ver con iluminación en la cabina obviamente instalado por mí vamos a la parte de control esto ya está cargado pero ahora le voy a hacer un ejemplo acá podemos ver que ya está conectado con F0 obviamente manejamos las luces en mi caso si seguimos un poquito más tengo la luz de la cabina que se puede apreciar acá con F15 un detalle llega hasta F23 lo máximo disponible por el momento con este software donde podemos apretar la bocina con todas las funciones ahora le voy a mostrar un poco acá podemos invertir aumentar la velocidad del modelo pero aquí podemos elegir qué locomotora ahora si somos un poquito queremos tenemos en la lista más amplia también lo podemos ver de esta manera ahora para la parte de programación vamos a preferencias donde tenemos que cargar cada locomotora o todo lo que tengamos volvamos al ejemplo en el cual estamos poniendo en servicio la máquina cargamos el nombre una vez cargado la dirección de la locomotora la dirección digital la velocidad máxima porque nos ofrece esta opción también ponerle qué velocidad máxima tiene el modelo real qué tipo de decoder tenemos DSC o Motorola los niveles de marcha donde podemos ver editamos funciones vamos a dar un ejemplo aquí vamos a poner esta función como les venía diciendo por el momento llega hasta F23 vamos a poner F14 pero aquí está un detalle que no se los había mostrado tenemos unos gráficos en los cuales podemos ver todas las opciones que tiene de carga los dibujitos como para poder ayudarnos a identificar qué es lo que hace esa función respectivamente vamos a poner por ejemplo esta función listo una vez que está cargado carga automáticamente o sea se guarda automáticamente como podrán ver ahora para ir al manejo vamos para atrás donde acá tenemos la lista que vamos cargando esto seguimos en la parte de carga de datos y vamos repito estábamos en la parte de preferencias después tenemos la parte de programación que tenemos que conectar la otra la otra salida para vía de programación también tiene la forma automática vamos al control y acá en nuestro caso elegimos la máquina esta que tenemos donde apretando acá cambia el sentido de marcha vamos a prender ahí si queremos pasar arriba de las 11 funciones apretamos la segunda pantalla de opción también podemos hacer así que aumente directamente si invertimos se pone en cero automáticamente se detiene la máquina y ahí va y ahí va en este caso va a pegar la vuelta a la locomotora un interesante producto esperemos que Roco próximamente nos ofrezca mayor de 23 funciones para cargar por lo menos lo que es la parte de un celular aunque creo que considerando que si estamos usando un Z4 me parece que sería lógico que ya ya esté resuelto este tema para celulares de alta gama bueno muchas gracias ahora salimos ya hemos salido del sistema Z21 bueno gracias por ver los videos